Música Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le ofrece una cordial bienvenida a la asignatura Metodologías Comunitarias Participativas. Esta se imparte en sexto ciclo de la carrera de gestión ambiental y pertenece al campo formativo de integración de saberes, contextos y cultura, con una valoración de tres créditos y una duración de 144 horas. La presente materia constituye un soporte importante que le permitirá contar con herramientas indispensables en el proceso de participación comunitaria, especialmente en la toma de decisiones conjuntas que favorezcan la construcción de una sociedad más equilibrada y equitativa en todas las actividades y sectores. En el curso se trabajarán siete unidades distribuidas de la siguiente manera. El primer bimestre comprende el estudio de los principios y conceptos básicos de la participación comunitaria. Luego analizaremos la importancia de la extensión rural en la participación de procesos de intervención y paralelamente la inclusión del enfoque de género. Para el segundo bimestre empezaremos a identificar, analizar y comprender qué son los conflictos ambientales y cómo resolverlos. Además, aprenderemos varias metodologías participativas de acuerdo a la naturaleza del objetivo de la intervención y finalmente concluiremos con las pautas referentes a la preparación y facilitación de talleres. Recuerde que los resultados de su estudio dependen únicamente de su actividad, de su esfuerzo y su dedicación. Lo invito a ser parte de este proceso de aprendizaje. Éxitos en su futura formación.